La educación te llevó lejos, sembrando en ti el saber. En abogado te convertiste, luchando por los derechos de los chilenos y la gente de mi país. En esta semana lo que se ha hecho es recuperar la historia, recuperar la identidad, los valores, los principios que Enrique Maquíder encarnó durante su vida y que no me cabe ninguna duda que hasta el día de hoy se mantienen vigentes en la ciudad de Constitución. Por eso es de justo valor y plena justicia poder instalar este busto que hable, que oriente y que las futuras generaciones investiguen, averiguen quién fue este notable hijo de esta tierra que tan bien nos representó en distintos lugares y que a pesar de que ya falleció hace 100 años justamente hoy su legado sigue más vigente que nunca. Agradecer al Departamento de Cultura por darnos la oportunidad de poner en realce la imagen de un personaje relevante para nuestra ciudad. Y bueno, aprovechamos esa instancia de generar la mejor obra que pudimos junto al grupo de maestros que fue claramente clave al momento de definir los alcances de esta. La expertise de ellos nos permitió poder alcanzar un nivel aceptable en cuanto a la obra y quedamos muy contentos como equipo, no solamente por nuestro trabajo sino por los alcances de este en términos urbanos. Muy emocionante como hijo de Constitución haber un hombre tan destacado a nivel de la comuna y a nivel nacional e internacional dejando una huella para los futuros maulinos esperando que sea una figura que nos recuerde los momentos difíciles que hay que tener la paciencia la templanza y mirar siempre un futuro de bienestar. Es rescatable y es maravilloso ver que las generaciones actuales puedan observar y puedan tener como referente a esta persona que en sus venas tenía el sueño del mar como descendiente escocés, como marino. ¡Gracias!